¿está próxima a la unidad? ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Sí, mira, te comentaba que precisamente este fin de semana hemos estado en un diálogo con varios actores conversando sobre la necesidad de buscarle una salida en vez de que el conflicto escale a niveles de que cobre más vidas, en primer lugar. En segundo lugar, creo que ya el pueblo dio un mandato y la diáspora y el exilio también hizo un trabajo ejemplar con la gran marcha mundial. Vos allí no viste logos, no viste nombres de organizaciones. Estuvimos en más de 50 países en el mundo y el grito era, ¿verdad? Repudiamos el fraude electoral y respaldamos el silencio del pueblo. Entonces, allí ya tenemos un antecedente importante en donde ya venimos en ese proceso de hacer acciones en unidad, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, estamos en este momento proponiendo y creo que pronto nos vamos a sentar a una plática profunda entre los diferentes actores, como vos decís, pero esos actores que realmente queremos que Nicaragua salga de este conflicto. Y lo estamos proponiendo sobre la base de las cosas que nos unen. Entonces, ahí es donde viene con qué actores van a querer y qué actores no van a querer. Porque entonces hay que hacerse la pregunta. ¿Quiénes van a estar en desacuerdo con la liberación de los presos? ¿Quién va a estar en desacuerdo con la restauración de las libertades? ¿Quién va a estar en desacuerdo con el desarme de los paramilitares? ¿Quién va a estar en desacuerdo de que hagamos un plan con Naciones Unidas y la OEA para que el exilio retorne con garantías? ¿Quién va a estar en desacuerdo en que construyamos un plan para atender la emergencia humanitaria? ¿Que regresen los organismos internacionales de derechos humanos? Estoy mencionando y hay otros aspectos más que se nos están quedando ahí. Entonces, quien no esté de acuerdo con esos puntos esenciales. Mira, no es unidad en torno a caudillos. No es unidad en torno a lo que nos diferencia. Es a conquistar derechos fundamentales. Por eso es que yo digo, esta lucha no es partidaria. En este momento es una lucha por la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua. Entonces, quien no esté de acuerdo con eso, probablemente, o es infiltrado del régimen, porque también recordemos que tenemos personas que su papel dentro de las organizaciones es desunir, 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 unos con mandato, porque tampoco vamos a estigmatizarlos a todos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante esta conversación? Porque en cada grupo hay algo de verdad. Aquí no es vení vos, unite a mí. Mira, yo ya tengo esto, venite para acá. Vos, venite ahora vos a este grupo. No, aquí no es venite para acá. O sea, aquí es sentarse todos, esos grupos, esos actores, entre iguales. Pone tu verdad aquí, trae la tuya, trae la tuya, discutámosla. Y entre todos, en esto que nos une, ¿qué vas a poner vos? Porque vos tenés una fortaleza. Yo tengo otra que no es la tuya, el otro tiene otro. Y entre todos, ¿cómo se hace en Nicaragua cuando alguien fallece? Alguien trae el café, las flores, esa solidaridad hermosísima. Eso es lo que nos toca ahora, actuar en consecuencia. Entonces, he visto muchísimos actores requete, receptivos. Y yo creo que sí se puede. Si el pueblo pudo abstenerse de ir a las juntas receptoras de votos del régimen, sabiendo que las patrullas están afuera, que los paramilitares andan rondando, que los motorizados no te dejan dormir y que te van a quitar tu empleo, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer esta unión en torno a las demandas de los derechos humanos? Fíjate que esto no es nada político partidario. Es político porque los derechos humanos tienen una dimensión política. La política es todo lo que se hace por el bien común, aunque los políticos en Nicaragua lo hayan desvirtuado. Entonces, es ponernos a trabajar. Y yo creo que ya se están haciendo esfuerzos extraordinarios. Mira el trabajo que hace el exilio. Yo lo admiro. Ayer, Sergio, se me partí el corazón viendo a un montón de chavalos extraordinarios que están aquí en el exilio en Miami, que tuvieron que dejar sus estudios, su familia, enseñarte la foto de la mamá, extrañar la tierra, la comida, ¿me entendés? Y saber que vienen con una serie de traumas abusados en la cárcel. Entonces, vale la pena. Tenemos demasiadas razones y yo confío porque en el pueblo azul y blanco hay liderazgos extraordinarios.